Icaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Capítulo 3. Especies exóticas invasoras, vectores de dispersión y acciones de manejo. Caso Alga Didimo. Por Valentina Flores Mora. Hola, bienvenidos a este podcast donde comentaremos una problemática de suma importancia que nos involucra a todos como sociedad. Las especies exóticas invasoras. Son una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse, invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes. En algunos casos, atentan contra la salud pública y pueden afectar valores culturales. Están a nuestro alrededor y a veces no podemos reconocerlas. Lo que escucharán a continuación los va a sorprender. Soy Valentina Flores Mora, periodista radial con muchos años de profesión y me especialicé en la temática sobre la protección de los ecosistemas y es por esta razón que el tema de hoy me parece tan interesante. Uno tiende a identificar a las especies exóticas invasoras con mamíferos, peces, aves, árboles, arbustos o hierbas poblando un determinado nuevo ambiente. Pero cuando se trata de un ser microscópico nos sorprende. Hoy quiero presentarles a ustedes el caso del alga divino, que es un problema que involucra a los cuerpos de agua dulce de la Patagonia y en la actualidad también a la provincia de Mendoza. Para eso hemos reunido a un grupo de expertos que nos explicarán de qué trata todo esto. Tenemos con nosotros a Viviana Sastre, que es oceanógrafa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Hola Viviana, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. También aceptó nuestra invitación Guadalupe Bea Muth, que es doctora en Biología e investigadora del grupo Estudios Calidad de Aguas y Recursos Acuáticos del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, CONICET y Universidad Nacional del Comahue. Hola Guadalupe, gracias por estar. No, un gusto para mí, gracias. Es un gusto saludar al licenciado en Biología Gabriel Bauer, que trabaja en el Departamento de Conservación del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. Muchas gracias. Y para completar este selecto grupo de científicos, contamos con la presencia de Yamila Nora, que es licenciada en Protección y Saneamiento Ambiental de la Universidad de Tierra del Fuego y trabaja en la Dirección General de Recursos Hídricos de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bienvenida, Yamila. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a participar de este podcast. Bien, comencemos. ¿Qué es el alga didimo? ¿Quién contesta? Sí, sí, Viviana Sastre, adelante. El nombre científico de la didimo es Didimosfenia geminata. Es una diatomea, es decir, es una alga microscópica unicelular de paredes silíceas. Y su morfología es bastante particular, es muy característica, tiene una forma que, por suerte, permite identificarla rápidamente. Es grande, relativamente, comparada con otras diatomeas. Y, además, tiene una característica que es poseer un campo de poros en uno de sus extremos, a través de los cuales emite musílago. Ese musílago le sirve para formar un pie, un pedicelo de unión a un sustrato. Y lo emite en pulsos, digamos. Emite un tramo, se fija, después emite otro, entonces se va separando cada vez más del punto de unión y va siendo cada vez más largo ese pie. Y ese pie es de un polisacario, es un material muy firme, muy difícil de romper. Entonces, en definitiva, cuando el alga se divide, también se divide ese pie. Y lo que va formando es una maraña de pedicelos y células silíceas. Estamos hablando de que es como vidrio la pared. Entonces, realmente lo que forma es una masa muy compacta, muy pedido difícil de romper. Sí, Gabriel Bauer. El limo es un alga bentónica, eso significa que se adhiere al sustrato, ya sea las rocas del fondo, troncos, todo lo que esté fijo. Es microscópica, si bien cuando hace floración se ve muy abundante y notoria. ¿Cuál es su origen? ¿De qué zona del mundo proviene? Es originaria del hemisferio norte de Europa, pero en el año 2004 apareció Nueva Zelanda, primer hallazgo en el hemisferio sur. Ojo, hay una cita del año 64, si mal no recuerdo, de la década del 60, en Chile. Hay un trabajo que la cita en Chile, pero la cita en una lista de especies como una más. Después, digamos, nunca se supo que Didimo hiciera floraciones en Chile hasta el año 2010, que la encuentra un guía de pesca. O sea, el descubrimiento de Didimo lo hace un guía de pesca que estaba recorriendo el río Espolón y encontró colgando de árboles algo que le llamó la atención, que sospechó que podía ser algún desecho cloacal, porque parecía como que lo que colgaba era papel higiénico. Y cuando se acercó se encontró con que eran estas masas disecadas, ¿no? Porque el agua había bajado y había descubierto esas ramas y había quedado Didimo colgando de esas ramas. Así se descubre en el año 2010. Pero ya era floración. Así que, bueno, la verdad es que esa es una duda que queda. Didimo es muy característica. Y si esa cita del año 60 y pico la da en esa lista de especies, es muy probable que haya sido. O sea, es lo más probable que haya estado. Pero bueno, no hacía estas floraciones, evidentemente. ¿Cómo fue su ingreso a la Argentina? ¿Desde Chile? Bueno, era el año 2010. Cuando recibimos, vía correo electrónico, una consulta desde Chile sobre si habíamos identificado este alga, problema, en los ríos nuestros. Nosotros estábamos en ese momento trabajando solo en el río Chubut y en esta zona costera. Así que no, realmente no la habíamos visto nunca. A partir de esa aparición en Chile, el Ministerio de Ambiente de la provincia toma cartas en el asunto porque, bueno, tenemos cuencas binacionales compartidas con Chile. Entonces, comienzan a buscarla en los ríos de la provincia. Es así como hacen una campaña a la cordillera. Traen una muestra del río Espolón de Chile, donde ya se sabía que estaba, sobre todo para poder verla en el microscopio, ver cómo era, de qué se trataba, si bien la conocíamos por imágenes de los libros. Y, bueno, comienza a hacerse un monitoreo de la especie. En el mes de agosto, fines del mes de agosto, principios de septiembre, aparece por primera vez en el río Futalofú. El Ministerio de Ambiente nos había encargado esa tarea, así que, bueno, ni bien la detectamos, por supuesto, hicimos un informe lo más detallado, completo posible, para el Ministerio. Y es a partir de ahí cuando se empiezan a hacer monitoreos quincenales, mensuales, en muchos puntos de distintas cuencas andinas. Trabajamos nosotros en este monitoreo unos tres años, hasta el año 2013. Pudimos ver que se iba dispersando, que se iba expandiendo la colonización de esta especie, ya no solo en el río Futalofú, sino en el río Rivadavia, en el río Arrayanes, es decir, ya en el Parque Nacional Los Alerces. Y más tarde, hacia el sur, la zona del río Pico, del río Pampa. Silla Milanora. Bueno, el Didimo fue descubierto en la isla de Tierra del Fuego, en el año 2013, por las autoridades chilenas, que emitieron que en el Lago Blanco, y en la parte norte, en la naciente del río Grande, había Didimo. Nosotros, a partir de eso, iniciamos los muestreos, bueno, en diferentes cursos y cuerpos de agua de la provincia. Y hasta el 2014, el Didimo estaba presente únicamente en el río Grande, que es en la zona norte de la isla. Todos los años, al finalizar la temporada de pesca, nosotros hacemos los monitoreos para detectar lo que es presencia y ausencia. Y, bueno, descubrimos que ya estaba presente en los seis afluentes del río Grande. No así en lo que son los cursos y cuerpos de agua de la zona centro y sur de la provincia. Por el momento todavía no se han detectado. ¿Cómo se traslada? ¿Cómo llega por primera vez a un nuevo curso de agua? Sí, Guadalupe Beamut. Hay un componente natural en la dispersión de la especie que tiene que ver con animales, con la fauna, digamos, de cada sitio. O sea, puede estar asociado el movimiento de aves, del bisón incluso. En Chile se encontró que el bisón es un dispersón natural. Eso, digamos, es un componente natural de su dispersión. Y después hay un componente que, como ya dijimos, está relacionado con los humanos a través de las actividades recreativas. Los primeros monitoreos del ALGA se realizaron en Chile porque fue la primera entrada del ALGA en toda la Patagonia de Chile. Y, digamos, lleva como una ruta de entrada paralela a lo que es las actividades recreativas, ya sea de pesca, rafting, recreación pura, como el uso de los cuerpos de agua como balnearios, ya sea en ríos o en lagos. Mayormente es un ALGA que está en ríos, o sea, esa es como su hábitat natural. Suele estar en la costa de lagos como en el lago El Guapi, pero es un ALGA de ríos. Es un ALGA que, digamos, está como diseñada para aguantar corrientes fuertes de agua, ¿sí? O, si se encuentra en un lago, está únicamente en la zona litoral, digamos, en las playas donde el oleaje también es importante. Pero no suele estar, digamos, flotando, no es un ALGA que pueda estar dispersa por la columna de agua, sino más bien necesita estar adherida a un sustrato y por eso es mayormente de ríos. ¿Quiere agregar algo Gabriel Bauer? Sí, al principio se creía que los vectores naturales podían ser importantes. Se mencionaba al bisón americano, también, bueno, al jabalí o otros que crucen o naden ambientes acuáticos. Pero nosotros hemos visto a lo largo de la invasión que está relacionado a la actividad antrópica, digamos, o sea, lugares donde hay dídimo y no se permite, por ejemplo, en el parque, el ingreso de personas. Esos lugares no tienen dídimo después de cinco años de invasión. ¿Se puede vincular directamente a la dispersión del ALGA dídimo con la actividad deportiva, con la pesca, concretamente? Nosotros, a partir de la alerta del dídimo en el Río Grande, lo que hicimos fue informar a todos los pescadores residentes, sobre todo de la provincia. ¿Qué hicimos? Con la venta del permiso de pesca, se emitían unos folletos donde especificaba el tipo de desinfectante que ellos tenían que utilizar para evitar la dispersión del ALGA. Este folleto es entregado con el permiso de pesca, más allá que en el permiso también especifica que hay una alerta de dídimo en toda la Patagonia y, bueno, el lugar ese es donde nosotros especificamos el porqué, el cómo. Se han hecho también lo que son capacitaciones a nuestros inspectores de pesca para informar a la gente cuando van a fiscalizar sobre las medidas de prevención. Asimismo, hemos puesto cartelería en lo que son los diferentes cursos y cuerpos de agua más concurridos por la gente y se construyeron puestos de autodesinfección. Estos puestos de autodesinfección constan de un barril donde tienen agua con lavandina y un barril donde tienen agua para enjuagar lo que vayan a, lo que metan ahí. Y, bueno, y la cartelería específica tanto en inglés como en castellano donde indican cuál es el accionar que tienen que tener. De que la gente se haga cargo de que es una problemática de todos y que todos debemos estar comprometidos para evitar la dispersión del ídimo. Otra posibilidad es el secado, el secado, pero el secado extremo, ¿no? Al aire, al sol durante una cantidad de horas que asegure que no quedó humedad y que dividimos si estaba, murió. O la otra opción es usar un equipo en cada ambiente, digamos, o sea, sería la otra, que no pasar un equipo de un lado a otro. Bueno, una vez que alguien toma contacto con un cuerpo de agua, cualquier sea un juguete, la caña de pescar, las botas, los mismos caminantes, eso también es algo que por ahí no se tiene en cuenta. Aquellos que hacen trekking en la montaña también pueden dispersar el dídimo, no solamente los pescadores, eso por ahí hay que tenerlo bien claro porque como que se le pone el ojo a ellos, pero en sí somos cualquiera que va con un baldecito a jugar en el agua y al otro día va a otro lugar y juega con el mismo baldecito y bueno, y así es como se va propagando el dídimo. Lo que hay que hacer es una vez que esos objetos hayan estado en contacto con el agua es ponerlos en agua con lavandina al 2%, agua con detergente o un agua caliente a partir de los 60 grados. Sumergirlo de acuerdo a si el material absorbe agua, dejarlo entre 5 y 10 minutos para eliminar el alga o si no absorbe agua, dejarlo un minuto, luego sacarlo, enjuagarlo con agua común, obviamente libre de dídimo y dejarlo secar. Lo que se recomienda es por 48 horas al sol para evitar, para asegurarse que está muerto. Ahora los invito a escuchar la opinión de un aficionado a la pesca que utiliza esos recursos de agua en Tierra del Fuego. Adelante, José. Bueno, hola, yo me llamo José, más conocido como Pepe Fly, acá en la zona, esas cosas que salen de la pesca con mosca. Bueno, en este momento estoy practicando un poco de pesca con mosca acá cerca de la ciudad de Ushuaia, en el río Bolivia, así que bueno, para despuntar, el vicio. Bueno, yo creo que el dídimo es un tema que nos tiene que preocupar mucho, pero tenemos que intentar como pescadores y amantes de la naturaleza no llevarlo de un lado a otro, ¿no? Cuidando los equipos, desinfectándolo cuando vamos a pescar y cuando salimos ya de la pesca, porque en la Patagonia y tanto en la Argentina como en la chilena es todo un tema, creo que más bien que un tema es un flagelo casi. Yo, por ejemplo, qué sé yo, antes de cuando voy a pescar y al salir desinfecto siempre todos mis equipos con agua y con lavandina. ¿Qué sucede cuando el alga dídimo llega a un curso de agua? Sí, Guadalupe. ¿Cómo funciona el alga? Es una cajita de vidrio grande a comparación del resto de las algas es una especie que puede tener largos importantes, ¿sí? Entonces, llega una célula del cuerpo de agua, se apoya sobre una roca, acordémonos que necesita un sustrato, en general tiene que ser una roca y, digamos, ha habido trabajos donde han visto que la porosidad del sustrato es como que ayuda a que el alga se asiente, entonces tiene que apoyarse en una roca una célula. Una célula que se apoya en una roca y que las condiciones son las que le gustan, por decirlo de una manera, entonces automáticamente esa célula va a generar un poco de pie, ¿sí? O pedúnculo se llama. Una vez que genera ese pedúnculo el alga puede crecer en tamaño porque entonces tiene la célula y el largo del pie que va creciendo, lo secreta, sale por, digamos, uno de los foros en la parte inferior de la célula, lo secreta y el alga queda adherida al sustrato. Una vez que genera ese pedúnculo, ahí recién el alga se va a reproducir, entonces en vez de tener una célula voy a tener rápidamente dos células, ¿sí? Cada una de esas células me va a generar pedúnculo, ¿sí? Una vez que cada una de esas dos células me genera más pedúnculo, van a volver a reproducirse, entonces ahora voy a tener ya entre seis a ocho células, ¿sí? Todo esto ocurre en lapso de días, con lo cual en un lapso de quince días, por ejemplo, yo ya puedo ver macroscópicamente al alga, ¿sí? O sea, puede pasar de ser una célula que solamente la puedo ver en un microscopio a verla directamente, como es el caso que vamos a ver ahora, directamente en el río, ¿sí? ¿Viviana quiere agregar algo? Y ese pie es de un polisacario, es un material muy firme, muy difícil de romper, entonces en definitiva cuando el alga se divide, también se divide ese pie y lo que va formando es una maraña de pedicelos y células silíceas, estamos hablando de que es como vidrio la pared, entonces realmente lo que forma es una masa muy compacta, muy, ya te digo, difícil de romper y tapiza, tapiza fondos de rocas, tapiza plantas macroscópicas, macrófitas, musgos, lo que encuentra lo va tapizando, cuando tapiza plantas, por supuesto, les quita la posibilidad de captar luz solar y terminaban matándolas. ¿Moco de roca? ¿Así lo llaman? El limo tuvo como, el principal impacto fue el visual al principio, el alerta de que ríos prístinos en los cuales se veía el fondo se llenaban de un alga marrón de aspecto bastante desagradable y el impacto visual fue importante. ¿Hay otras actividades recreativas que realizan las personas, además de la pesca que podría movilizar o dispersar el alga? Y por ejemplo, es una especie, es un alga de tamaño muy grande y que queda adherida como cualquier otra alga que uno puede pisar, queda adherida en la superficie, ya sea de, por ejemplo, una bota de vadeo, de una hojota, de las patitas de la reposera, de la lona que uno puede usar para estar en la playa, digamos, fácilmente puede quedar una célula adherida y si no se realizan las limpiezas, que después les voy a contar cómo hacer, digamos, si esa superficie permanece húmeda, el alga tiene una, digamos, se ha encontrado hasta dos meses de supervivencia de la célula si la superficie en la que se adhirió es húmeda, queda húmeda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede, yo simplemente voy a la playa, vengo con mi hojota o con la sandalia, me meto en el río, hago camino un poco, uy, re lindo, uy, mañana vamos a el río azul y esa hojota no la sequé, no la lavé, entonces yo probablemente mañana lleve alguna célula de larga hacia el río azul y así uno, sin querer, la va moviendo de ambiente en ambiente, ¿sí? Y después, eso por supuesto está relacionado con alguna actividad, puede ser algún kayak, alguna canoa, pero si no, más que nada, digamos, la gente, ¿no? la dispersión a través del movimiento de gente en la época de verano y en el Nahuel se encuentra también en la mayoría de las playas públicas, está también en la playa de Melipal, está en la playa del centro y a través de la salida del lago, cuando nace el río Limay, bueno, está en el río Limay, también ahora este verano la detectamos en el lago Gutiérrez, ¿sí? En el Estefen está, en el lago Estefen. ¿Hay alguna forma de erradicarla una vez que contaminó un cuerpo de agua? La erradicación no, no, el problema es que, ya te digo, es un alga que es muy abundante cuando está, entonces, digamos, es como, digamos, uno tendría que ponerse, si yo te dijera, tengo que hacer una limpieza del alga, tengo que aislar el pedazo del río de una manera que no circule más el agua y me tengo que limpiar todas las, me tengo que limpiar todas las piedras que haya en el lecho del río, digamos. Eso sería una forma de erradicarla, cosa que no es posible, por supuesto, el problema con la erradicación es que se encuentra en ríos, en lugares donde hay mucha corriente, de manera que permanentemente el alga, se está desprendiendo parte del alga y va corriente abajo por sí sola, ¿sí? O la lleva pegadita un pececito que pasó, le quedó una célula pegada en el cuerpo, entonces, hay toda una, digamos, una parte de la dispersión natural que uno no controla y que hace muy complicada la erradicación, ¿sí? O casi imposible. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, la erradicación no es una opción, ¿sí? Sí, el control desde el lado de la prevención, de evitar que se siga dispersando, la concientización, todo eso hace en el control del alga, ¿sí? pero no la erradicación. Y no es mucho lo que se puede hacer una vez que aparece porque no hay forma de eliminarla, digamos, no es posible tirar una alguicida, por ejemplo. Primero, porque estamos hablando de ambientes naturales donde no sería una locura tirar una alguicida porque nos estaríamos matando todo, no solo adhirigo, ¿no? Y bueno, evidentemente los ambientes donde se la ha encontrado les son propicios para colonizar, para desarrollarse y para permanecer. Por suerte acá, digamos, en nuestro país, podríamos decir, porque creería que en ninguna de las provincias patagónicas, que ya están todas, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, en ninguna ha hecho, digamos, esas proliferaciones tan espantosas como nos muestran las imágenes de Nueva Zelanda, donde los ríos son una masa de didimo. Eso no lo ha hecho, si bien sí se ven los fondos tapizados en muchos lugares, ¿no? Pero, bueno, por ahora no son tan grandes las consecuencias, tan catastróficas. Esperemos que no pase de ahí. pero en Nueva Zelanda creerían que han invertido mucho dinero y no han logrado demasiado en la erradicación. Entonces, lo que queda es prevenir que ingrese a nuevos sitios con corrientes de agua. ¿Cómo se instrumenta esto, Gabriel Bauer? Sí, nosotros tenemos un plan que al principio se probaron distintas alternativas, una fueron los puestos de desinfección para tratar de contener en la cuenca a la alga, que todo el que salía de ese ambiente era, digamos, desinfectado tanto de embarcaciones como de equipos de pesca. Pero la realidad es que, bueno, tuvo poco éxito en el sentido de que la gente nunca declaraba todo el material que utilizaba para desinfectar y, bueno, en las estadísticas nos daban la intervención de los puestos de desinfección que había, por ejemplo, 500 lanchas desinfectadas y 90 equipos de pesca. Entonces, había, evidentemente, hay un montón de equipamiento no declarado. que, bueno, creemos que también por eso no fue tan eficiente. Sin embargo, para lugares controlados sí lo es, ¿no? El puesto de desinfección para lugares de ingreso controlado es una buena herramienta. Sí, Viviana. Bueno, en cuencas donde no ha llegado, o sea, lo que debería hacerse, por supuesto, es una difusión muy, muy, muy a conciencia para que aquellos que podrían trasladarla realmente cuiden que eso no suceda, ¿no? La provincia, cuando esto apareció, instaló varios puestos de desinfección en puntos claves, en ingresos al Parque Los Alerces, en el ingreso al río Futalefú, en la localidad de Trebelin, en el ingreso al río Carrileufú, en Cholila, o al lago de Cholila, y esos puestos de desinfección trabajaban con agua, con un 2% de cloro o agua con sal, pero bueno, la realidad es que no todo el mundo toma conciencia y va a que le hagan esa desinfección de equipos. Más bien, en muchas ocasiones tratan de evadir los controles, ¿no? Y que no les pongan sus trajes en agua con lavandina y bueno, y la realidad es que es efectiva la desinfección. Nosotros hemos podido ver agua del lavado de equipos donde está Didimo muerta, es decir, que algún equipo de los que se lavaron llevaba Didimo que quedó ahí. Eso es importante saberlo. Desconozco, la verdad, actualmente en qué estado están los puestos de desinfección, si están funcionando, si han sumado más, la verdad que no lo sé actualmente, pero en su momento funcionaban y funcionaban bien. Gendarmería colaboraba en los pasos fronterizos, sobre todo cuando ingresaban pescadores de Chile, pero bueno, eso sería fundamental realmente. Ahora quiero despedirlos y agradecer a todos por su tiempo, doctora Viviana Sastre, doctora Guadalupe Beamud, Gabriel Bauer, a la licenciada Yamila Nora y por supuesto a Pepe Fly. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, nos acercamos al final de este episodio. Tendremos más podcasts que tratarán desde otros ángulos esta problemática que nos involucra como sociedad. La prevención, el mascotismo y la introducción de plantas ornamentales, los impactos económicos severos y sobre el patrimonio cultural y la vida de los pueblos indígenas, cómo se pueden manejar estas especies exóticas invasoras. En fin, un conjunto de enfoques que estamos seguros interesarán a ustedes. Este es un podcast de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ingresá a ambiente.gov.ar, busca especies exóticas invasoras, accede a más contenidos. Sé parte de la Estrategia Nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora. Soy Valentina Flores Mora, los espero en la próxima entrega. La serie Podcast Especies Exóticas Invasoras es una realización original de Ícaro Producciones para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Dirigida por Gabriel Casal, escrita por Jorge Casal y Fabio Díaz, producida por Fabio Díaz, Voz de Valentina Flores Mora, Laura Sordi, Locución, Sergio Lonardi, Edición de los Podcasts, Mario Deutsch, Dirección de los Audiovisuales Base de las Entrevistas, Marcelo Viñas, Realización de los Audiovisuales Base de las Entrevistas, Ezequiel Petruele, Eduardo Aragona, Agustín Actis, Sonido, Nicolás Cabona, Drones de Audio, Andrea Izasti, Asistencia de Producción, Andrés Casal, Diseño Gráfico, Gabriel Casal.